Para los gestores turísticos, el feriado de cuatro días aportó a la economía de la provincia, a pesar de que señalaron que no se cumplió al 100% las expectativas por la restricción parcial de movilidad sobre el puente de Cozanga, que complicó la venida de los turistas. No al 100%, porque faltó, por el inconveniente del puente faltó, pero sí estamos hablando de un 70-80%. La Policía Nacional realizó varios operativos durante la jornada. Se desplegó personal al sector afectado para vigilar la circulación vehicular y garantizar la seguridad de los cientos de visitantes que esperaban el paso. Hubo algo de congestión solamente el día que iniciamos a dar paso a los vehículos, pero esto se fue normalizando con el pasar de los días. Tal es así que podría decirle que en un recorrido que realicé personalmente por toda la carretera hasta Papayacta, el día de ayer, en el retorno de los turistas, pues no se ha presentado absolutamente ninguna novedad. Según el comandante de la subzona NAPO número 15 de la Policía Nacional, no se reportaron incidentes durante los días de feriado, por lo que calificó como positiva la afluencia de turistas. No tenemos el reporte de accidentes de tránsito, ningún hecho que lamentar en este sentido. Pienso que la ciudadanía ha colaborado, las personas que ejercen la actividad de turismo también han colaborado con nosotros, pues y esto, la suma de voluntades, hace que lleguemos a un feliz término de feriado. Las instituciones competentes recogen información oficial para pronunciarse, con datos específicos sobre la cantidad de personas que hicieron de NAPO su destino durante la temporada de fina 2. Al ITV, tu televisión amazónica.